Y sus emociones Por sentar que de amores Un amor compuso rompe las pasiones Y con un encuentro Y se me llora el pasado Y mil trofiezos he dado Y pero creo que es hora de empezar a amarnos Y somos como arena que no se despega Pues te sigo amando Y quiero ser la copa Que ayude a olvidarlo Y cuando nos besamos Cuando nos contamos Todo es un relajo Y por no cabe duda Que nos adoramos Y solo queda fuerza Y de nuestra cabeza Y nos tiene trastornado Y nos tiene trastornado Nos tiene trastornado Y nos tiene trastornado Y nos tiene trastornado